En horas de la mañana de este martes, el personal y estudiantes del Liceo Carmela Carvajal de Prat tuvieron que evacuar en su totalidad las dependencias del establecimiento educacional por un presunto aviso de bomba. Fue a eso de las 11 de la mañana cuando la central de carabineros recibió un llamado a través del 133 de una persona de sexo masculino. Esta situación obligó a la concurrencia de carabineros a quienes avisaron al liceo, por lo cual se tomó la determinación de evacuar a todo el personal y al estudiantado que se encontraba al interior del recinto. De la misma forma, se necesitó la presencia de la unidad GOPE de Puerto Montt para que averigüen el hecho. Algunos alumnos que se fueron del liceo entregaron declaraciones de lo sucedido. Lo que pasó es que hubo una visa de bomba, entonces nos evacuaron a todos y tuvimos que salir del liceo por el supuesto aviso de bomba que había. ¿Qué tenían ustedes en este momento? En este momento estábamos en clase, estábamos todos los cursos en clase supongo, de primera a cuarto medio, o sea, de séptima a cuarto medio. ¿Qué les dejó el director? O sea, el director no nos fue a hablar, se supone que hablaron con cada profesor para que nos sacaran del liceo. En ese momento estábamos terminando una prueba de química. Llegó una profesora y nos avisó que teníamos que evacuar, entonces salimos todos de la sala y ahí venían todos los otros alumnos bajando ya para evacuar. ¿Pero usted enseñó nada? No, no sabíamos nada, ni siquiera sabíamos que era un aviso de bomba, hasta después. Cuando ya salimos, los inspectores empezaron a decir que teníamos que salir. Por su parte, el director municipal del DAEM Osorno, Mauricio Gutiérrez, sostuvo que los protocolos de evacuación fueron acatados a cabalidad por los estudiantes, saliendo del recinto los más de mil estudiantes sin inconvenientes. Fue una reacción bastante rápida, fueron cerca de 1.300 alumnos desde séptimo a cuarto medio. Se demoraron cerca de cinco minutos en evacuar el establecimiento completo, incluidos los profesores, asistentes de la educación también. Hola. Y bueno, ahora estamos a la espera de que llegue el GOPE de carabineros para que haga el recorrido en el establecimiento, para ver si realmente existe algún artefacto o no. Las conversaciones que tuvieron con el director, ¿no había ningún elemento extraño dentro del establecimiento? No, es difícil precisar. Tiene muchas dependencias el establecimiento. Si contamos la cantidad de salas más oficinas, son cerca de 70 dependencias que podríamos encontrar dentro del establecimiento. Por tanto, es difícil poder precisar, y más encima con esta urgencia, digamos, con este aviso, si es que había algo extraño o no. Asimismo, el capitán Cristian Riffo, subcomisario administrativo de la primera comisaría de carabineros de Osorno, explicó que finalmente llegó el GOPE. Sin embargo, no se encontró ningún objeto sospechoso al interior del liceo. Al interior del colegio Carmela Carvajal había un objeto sospechoso. Fue así que se constituyó carabineros del GOPE acá en el colegio. En realidad, ¿quién es...?